Música ¿Se acuerdan de los últimos videos que mencioné? Energy en Teen Wolf The Movie Bueno, resulta que sería increíble hablar con la empresa Energy Y hacerle la idea que haga una colaboración con ti Porque siempre, siempre tengo que darme hipo cuando grabo Acabo de hacer el mini de Teen Wolf y me da hipo Bueno, me gustaría que saquen, de verdad me gustaría muchísimo Que Energy haga esta colaboración O sea, vamos a hablar con Energy ahora Vamos a hablar con esta empresa Que la quiero mucho porque son muy buena onda La verdad son muy buena onda esta empresa Vamos a hablar con la keyboard Le damos un mensaje Le enviamos Hola, buenas tardes Hola Francisco, pueden darte contacto con los dos Para poder agresar Y vamos a enviar la imagen De De Teen Wolf La imagen, la imagen que tenga una idea Que es la imagen, estoy buscando mi Facebook de hecho Estoy buscando mi Facebook de hecho Estoy buscando mi Facebook de hecho, estoy buscando mi Facebook Ahí está, hay Facebook, tengo que buscarlo ¿Sigue en barrerita? Sí, es barrerita No sé, me voy a ver la imagen Y aquí va a salir la imagen de un video chicos Ahora van a ver la imagen Que yo hice con un Elite Ahí está, ahí está la imagen Ok, aquí está la imagen De Energy De la película de Teen Wolf De hecho me quedó bastante bien De hecho son las únicas imágenes que encontré de la película Porque las demás ni siquiera sacan posters Ni siquiera sacan posters Ni siquiera han sacado posters De la película de Ernie De Ernie La película de Ernie Sería genial que sacaran la película de Ernie Pero no, no estaba hablando de eso Estaba hablando de Teen Wolf O sea, estaba hablando de Teen Wolf O sea, estaba hablando de Teen Wolf De movie Una serie que es bastante buena Y estoy muy emocionado con esta película Que era de cine A ver si me dejaron verla de cine A mi familia no le gusta los hombres lobos básicamente Bueno, el punto es Es que Ernie Seguía genial que sacara peluches y productos Como de cine O sea, peluches Peluches De estos personajes De estos hombres lobos Por ejemplo Mujeres lobos Por supuesto Mujeres lobos Que son muy bonitas Bueno aquí Aquí ya me de la idea Me de la idea Y a Evers Y si llegan a tomar la idea No necesito que me den créditos Porque si me dan créditos Se me resigné bastante Pero bueno El punto es Que lo hagan Que lo hagan por favor Que lo hagan El punto es que se pongan con Paramon Y que lo hagan Porque Paramon El Paramon lo hace O sea, sería genial Que lo hagan Team Wolf De peluches y productos Y sería un éxito total Sería una venta Venerían todas las pilas del mundo Si hacen esta colaboración Porque Team Wolf Es una película muy esperada Para todos los fans de Team Wolf Así que Ernie Piensa bien las cosas Por favor Y te ruego Que hagas esta promoción Por favor Que lo hagas Genial Yo te voy a dar muchas ideas De promociones Si ustedes quieren Me pueden dar mi idea Y yo le doy Y no me importa Si no me dan créditos O no Lo importante Es que hagan las cosas Y yo estoy feliz Si hacen una color 51 El próximo año Es enero O sea, por favor Hagan la color 51 El próximo año El próximo año El próximo año El próximo año